El crecimiento portuario de Buenaventura y el aumento en sus operaciones con nuevas apuestas empresariales ha generado importantes adelantos. Segunda entrega de nuestro especial La Buenaventura del Comercio Exterior Colombiano con nuestro director Óscar López Noguera. Noticiero descentralizado desde Buenaventura. Continuamos este recorrido por Buenaventura y su crecimiento portuario. Al observar este conglomerado del comercio exterior que reúne cerca del 70% de las importaciones y exportaciones del país desde sus puntos más altos, se pueden observar tres grandes concentraciones de grúas de colores determinados. Las naranjas son las del puerto de Aguadulce, inaugurado hace un año. Las amarillas, las de la Sociedad Portuaria, que ajusta 24 años de operación. Y las azules son las del TSEBEN, que cumple siete años. Tres puertos en operación las 24 horas del día. Los siete días de la semana y en los cuales más de 4.000 tractocamiones recorren sus calles cada jornada. Ese 20% de contraprestaciones que hoy hacen todas las sociedades que están acá, suman más de 20 millones de dólares al año. Son recursos que van a las arcas o al fisco local. El otro 80% va a la envía, es donde debe trabajarse en inversiones de conectividad. Y por eso también tiene la responsabilidad de la vía a Buenaventura, como también la vía acuática o marítima que es el canal. Una de nuestras escalas la adelantamos detrás de esta puerta. Tal vez sin imaginarnos todo lo que encontraríamos tras superarla. Desde hace siete años, cuando fue inaugurada, la Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura, TSEBEN, se ha especializado en el manejo de contenedores y ha avanzado en todos sus indicadores. Nosotros iniciamos con una expectativa de 200 mil teus en su momento y el primer año fue muy exitoso, donde terminamos más o menos con 250 mil teus. Ya acercándonos un poco más a la historia presente, pues el 2017 fue un año donde terminamos aproximadamente con 350 mil, 360 mil teus, viniendo de un pasado donde hemos tenido la oportunidad de seguir creciendo continuamente. Desde este puerto se despachan productos hacia 50 países. El crecimiento está relacionado claramente con el desarrollo de los diferentes tratados de comercio exterior, el desarrollo de los exportadores e importadores que tienen en la industria aquí en Colombia y pues básicamente digamos el componente muy parecido entre importaciones y exportaciones y uno puede decir que están en un 50-50. Las exportaciones han venido creciendo principalmente en varios sectores, el tema agropecuario, el tema industrial, productos terminados. Al recorrer los patios, cada columna de contenedores refleja el movimiento y la capacidad que se puede registrar en este puerto, en el que algunas de sus fortalezas están representadas en el almacenamiento de contenedores con monitoreo y vigilancia permanentes, ofreciéndole seguridad a todas las empresas del comercio exterior y las navieras y cuenta además con una inspección para carga de refrigerados y operación logística en almacenamiento de café y azúcar, como también traslado de carga a zonas aduaneras. Con nosotros un gran porcentaje de nuestras exportaciones van hacia los países vecinos, el Perú, Ecuador, Chile, México y eso ha hecho que básicamente seamos continuos con ese crecimiento y esperamos realmente continuar fortaleciéndonos en esa parte. Esta operación en Buenaventura del TCUEN es el voto de confianza en esta región de uno de los principales operadores mundiales, APM Terminals, que además opera en 58 países de los cinco continentes y que junto al grupo empresarial del Pacífico, Jepsa, han forjado esta historia portuaria que se levanta cada día en medio de estas grúas azules y el empuje de los bonaverenses y la búsqueda de un mejor horizonte para el comercio exterior como pilar para el desarrollo regional.